¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la pequeña! ¡Gracias! Los trauje en plan ¿Yo qué hice? Sí, esto es lo que más me está rayando A ver La zona del vampiro Que encontramos la última Ayer En teoría está más cerca De carrera blanca Con lo cual en teoría debería ser más fácil ¡Ah! 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 Ok ¡Total! ¡Oh! ¡Gamto! ¿Qué recuerdos cuando Este putísimo rat no? ¡Oh! 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 Pues este putísimo random Es literalmente Lo que necesitábamos No, 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 no Ahí vive No, vale Ahí vive Yo no sé cuántas cremas tengo Yo imagino que si de repente Mato a un bicho Que sea como más importante Tengo una gema importante Pero con un alma De peor calidad Se auto Cambia Vale, esta es la del media Estas son tres Vale Hasta luego Tendrán que haber caído Todas estas Tendrán que haber pasado esto Joder, pesan Pesan Que pasa, que pasa Creo que no le he dado O sí No No lo tengo claro Tendrán que haber Vale Vale Serpiente Serpiente A ver A ver Serpiente Serpiente Pez Aguila Vale Que pena que se haya bugueado hoy Ah Vale Vale ¡Suscríbete! Vale, los Atro no se puede. Si no es así, es al revés. ¡Suscríbete! 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 Esta... ...es de aprendiz. Vale. ¡Gah! ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a probar con el lobo arriba.